bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es ana severino y hoy te estaré mostrando esta máquina que sirve para pegar broches plásticos forrar botones pegar hojaletes de metal remaches y mucho más esta máquina esta prensa la compré directamente en la página oficial can snap puntocom y si solamente deseas ver la parte de cómo se utiliza te voy a dejar acá el minuto donde puedes ir a ver de esta misma prensa existe una que es muy económica también original de can snap con la cual sólo puedes colocar broches plásticos en diferentes tamaños te estaré dejando la imagen acá por si te interesa esa pega este tipo de broches que se utiliza mucho en ropa de bebé si sólo necesitas eso esa sería una gran opción porque sé que se consigue súper económica esta que compré acá la inversión total en este momento fue de 125 dólares yo preferí irme por esta porque yo deseaba la opción de forrar botones y esta máquina hace lo mismo que esta profesional que les muestro aquí en la pantalla esta es una máquina súper versátil podemos pegar broches en muchos estilos forrar botones de diferentes tamaños estos plásticos que son de un uso muy cotidiano y me gusta de ella que puedo guardarla en cualquier lugar y no me ocupa espacio y su rendimiento es el mismo de la máquina profesional que pesa mucho y en ese momento pues yo no preferí comprarla de ese tipo verdad por el shipping por el envío antes de mostrarles cómo se utiliza les voy a mostrar que viene en lo básico con ella con la máquina y cuáles cosas yo compré adicionales para sacar mejor provecho de esta máquina estas piezas que señaló acá estos son los troqueles que se irán cambiando con el kit básico de esta prensa vienen los troqueles para estos broches que son los números 20 que son los de uso más común el destornillador para cambiar los troqueles y esta pequeña pieza que es para abrir los agujeros donde vamos a colocar los broches específicamente para los broches ya ya tienen otras piezas para abrir agujeros para otros tipos de broches y así con esta máquina también recibimos los troqueles para pegar broches más pequeños los números 16 y para broches más grandes los números 22 y 24 también recibí un set de broches blanco y de regalo unos pequeños broches o sea unos broches con una cabecita del estilo mickey eso era como un regalo dentro de la compra he visto que en esta página ellos siempre se mantienen con unos kits de promociones donde te combinan la máquina que tú quieras con un conjunto ya sea de broches sea de botones de diferentes cosas entonces esa parte es bueno revisarla estas fueron las cosas que yo compré adicionales compré este set de broches número 20 en diferentes colores ellos tienen diferentes gamas colores brillantes colores pasteles y así yo me decidí por estos que eran lo que más me aplicaban en el momento también compré diferentes troqueles para estos son los de remache en mi caso los remaches los compré de 6 milímetros me parece y realmente me resultaron un poco cortos en una próxima ocasión pues los compraría más grande algo importante que cuando se va a comprar esto se compran los troqueles para cada pieza que se quiere pegar o sea que si son remaches esto va con su troquel de su tamaño en específico si son botones número 36 pues vienen los botones con su troquel número 36 y así es algo que en la misma página lo explique es una página que está en inglés hasta el momento pero es muy fácil de seguir acá tengo hojaletes de metal que fue parte de lo que yo quería porque lo puedo usar por ejemplo para hacer mochilitas y muchas cosas es algo que yo solía utilizar también que yo solía mandarlo hacer en la mercería y otra cosa que una de las causas principales eran estos para forrar botones en este caso botones número 36 ahora mismo hay diferentes tamaños también disponibles esto me llegó con el paquete de de los botones en sí es como para forrarlo si uno no tiene la máquina pero yo en verdad nunca lo he utilizado siempre fueron los botones con la máquina directamente ahora sí ahora les muestro cómo se utiliza esta máquina y su versatilidad vamos allá vamos a comenzar con los broches plásticos de estos broches para montar un set debemos tomar dos piezas redondas las que tienen así como una ligera puya fíjense acá de estas de estas vamos a necesitar dos uno para cada lado y de las otras piezas vamos a tomar una parte hembra y una parte macho como verán ahora a continuación es un poco ya ven entretenido sacar estas piezas de la caja entonces miren acá acá les voy a señalar esta pieza está que está acá es la hembra vamos a marcarlo acá bien que esta pieza es la hembra tener un pequeño orificio y esta otra pieza es el macho entonces para pegar un set necesitamos dos cabecitas de las anteriores y una pieza macho y una pieza hembra que son las partes internas donde el broche va a hacer el contacto donde el broche va a cerrar estaré pegando el set de broches en esta tela comenzamos por hacer un pequeño orificio por donde va a venir la parte puntiaguda la cabecita con la parte puntiaguda la parte de la cabecita que fue la primera que les mostré debe ir del lado derecho de nuestra pieza verdad del lado que va a quedar así bonito entonces ponemos nuestra primera cabecita por llamarla de esta manera y del otro lado vamos a poner para comenzar el broche macho que es el que sale este que ven acá y así vamos a pegarlo en nuestra máquina siempre la parte de la cabecita vendrá acá abajo y la parte del broche que se está pegando ya sea hembra o macho irá mirando hacia arriba de esta manera y ahora presionamos me van a ver en el vídeo como que estoy haciendo mucha fuerza pero realmente se requiere un mínimo de fuerza para utilizar esta máquina así ha quedado nuestra primera parte del broche entonces ahora lo que hacemos es ubicar dónde va a venir la otra parte y siempre tomando en cuenta que la cabecita vendrá del lado derecho y básico bueno la parte hembra va a venir encontrada con esta parte marcha del broche entonces voy a hacer lo mismo un agujero pongo la cabecita del lado derecho y luego el broche hembra del lado interno de la pieza así ha quedado nuestro set de broches plásticos de esta manera sierra debe quedar compresión bien ahí lo pudieron notar entonces ahora vamos con el siguiente ahora vamos a montar estos remaches pueden ver que los míos son de 6 milímetros ustedes si desean esto es bueno que sepan si van a trabajar con tejidos gruesos puedes comprarlo un poquito más largo al menos de 8 milímetros entonces ahora les voy a mostrar vamos a usar vienen separados una pieza viene larguita como van a ver una pieza es más larga que la otra la pieza larga por lo regular va a venir en el troquel de abajo en la máquina y la de arriba viene siempre como tope eso como regla general al menos en todas las piezas que yo he montado hasta el momento entonces de esta manera vamos a desmontar los troqueles acá simplemente giramos y la parte de abajo como vieron con ayuda del destornillador ahora voy a tomar los troqueles para los remaches y vamos a colocar primero el de arriba enroscando y el troquel de abajo lo colocamos luego en posición y ajustamos el tornillo sin apretar demasiado no es necesario ajustar mucho para el orificio del troquel yo voy a utilizar una tijera de punta fina ellos venden unas piezas que también son para abrir los agujeros yo en verdad no vi muy necesario comprarla en el momento entonces vamos a colocar el remache la pieza larga la pieza más larga del lado derecho de nuestra pieza así de esta manera y ya cuando la tenemos ubicada vamos a coger la otra cabecita y la colocamos encima de esta y ella va a ajustar ligeramente entonces ahora llevamos a la máquina recuerden que la pieza larga venía en el troquel de abajo como regla general siempre verdad entonces bueno al menos mis reglas así ha quedado el remache ahora vamos con los hojaletes en los hojaletes tenemos dos piezas diferentes una que es plana que es la parte interna y esta que es más larga que es la parte que va al lado derecho de nuestra pieza para cambiar los troqueles el mismo proceso desmontamos ambos y arriba colocamos el que lleva rosca y el que no lleva rosca va en la parte de abajo y ajustamos he ido colocando en la pantalla los nombres de los hojaletes de los remaches justo como los van a encontrar en la página ahora voy a tomar la parte exterior o sea la parte del hojalete la más larga y voy a marcar el orificio interno y esto lo voy a recortar con una tijera fíjense algo el troquel de abajo es imantado o sea que puedo colocar esta pieza aquí y se va a quedar fija sin embargo el troquel de arriba no es imantado hubiera sido muy bueno que lo fuera pero no lo es entonces primero coloco la pieza y ahora coloco la tela y coloco esta argollita que es la terminación la coloco acá justo en el orificio y ahora presiono la máquina de todo lo que les estoy mostrando esta es la única que requiere un poco de esfuerzo el hojalete pero no es el gran esfuerzo tampoco entonces de esta manera ha quedado el hojalete esta es la parte del derecho ahora vamos a forrar los botones fíjense algo aquí en los botones solamente vamos a colocar el troquel de arriba y el troquel de abajo lo vamos a dejar suelto vamos a colocar la tela el botón y luego llevamos a la máquina esta es la parte de abajo del troquel y aquí donde les señalo estaré colocando la tela y luego esta parte del botón que les estoy señalando entonces colocamos como referencia nuestra pieza exterior en la parte que va a quedar forrada del botón y recortamos un poco un excedente más o menos de una media pulgada es algo que se puede arreglar si le ha quedado muy grande colocamos la tela en el troquel colocamos el botón con la parte hueca hacia arriba y acomodamos la tela en el interior al inicio para ayudarme en esto yo utilizaba un poco de este pegamento que se usa para manualidades para mantener estos márgenes aquí adentro ahora en el vídeo no lo utilice realmente ya una vez que tenemos acomodada toda la tela justo en el centro fíjense no debe quedar demasiado no debe ser en exceso pero sí que quede en la parte interna entonces ahora colocamos el cierre del botón y llevamos a la máquina y esto sí de manera muy ligera fíjense presionamos aquí se ve que hice fuerza pero no realmente no se requiere la gran fuerza así ha quedado nuestro botón de una manera muy profesional a mí me super encanta esta máquina me da mucha flexibilidad y no tengo que salir a la mercería corriendo para uno de estos servicios espero que hayan disfrutado de este tutorial y nos vemos en un próximo